El día 27 de agosto de 2017 quedará grabado en mi memoria para siempre. ¿Quién nos iba a decir cuando estábamos viajando hacia la exposición europea de Kiev con Rodrigo, un schnauzel miniatura negro de 16 meses de edad, que viviríamos un éxito al alcance de muy pocos criadores? Subir un perro criado y presentado por nosotros al podium de Best in Show de una europea fue un momento muy emocionante. Sabemos que la calidad de Rodrigo es lo que hizo hacerse con este galardón, pero hay muchos factores que ayudaron a que él resaltase por encima del resto, y sin duda utilizar la cosmética adecuada fue fundamental para tal éxito. Por eso el criadero Tajinaste utiliza y recomienda la marca Artero.